Música ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Para dónde me la llevo? ¡Vámonos! Pueden ir! ¡Vámonos! que no vaya a hablar, güey. Vámonos a ver la cifrún, que nos amamos con la cifrún. ¿Dónde está la casa, güey? Ahí está, acá la fue, dime. P***, pinche cabrón, pinche cabrón. Ya, llegamos de casa. Agarrele ahí la cabeza, ven. Allí despacio, despacio. ¡Abre el muñeco, tío! Dile el pelo, no lo vayas a ahogar. Espíralo. Espíralo, despacito. P***, pinche, güey. Pero hemos llegado al lugar indicado. ¿Cómo está aquí? Esta chocita, pues, no se imaginaron que nos podía servir para algo. ¿Y esta casa? No, pues, no se sabe. Es difícil, güey. Pero el toque tal, que se nos ha servido de algo, pues. Yo vengo cansado. Me vengo cansado. Usted p***, güey, p***, güey, mira. Pensá, pensá. Y si no despierta, y si no despierta. Pues bien, va a disfrutar, pues, a su debido tiempo, pinche güey. Yo siento que este delito ya, muy grande, ya mexicano. A poco me vas a decir que te estás arrepintiendo, pinche güey. No, no, espérate. No, no, espérate la lana, muchacho. Sí. Y el tesoro y el tesoro. Pero si no despierta, hasta ahorita dirémoslo así. Pero y si no despierta. Va a despertar, va a despertar, yo tiempo que te lo digo. Ellas ahorita son más fiel de así, como en sus peces, ¿me entiendes? Yo, yo, me estás arrepintiendo de esto. No, como, como, como. La verdad, la verdad que este delito ya es muy grande, ya. Y ya la muchacha mucho, corrimos, y no despierta. Pero ya, ya, ya habrá momentos en que va a reaccionar, pues, y ahí nosotros, mira, empezamos de nuevo a sacarle, sabes que parejo tengo lógica, güey. Ya, pues, yo, yo no quería llegar a tanto extremo por ese tesoro. Oye, mira, pero, tú has sido raterito, güey, ¿qué te pasa, güey? Esto fue un huevo, mañanecito, pues. Sí, pero, yo, yo, no quiero, yo, ya no quiero seguir en esto. Ay, pinche cabrón. Yo no quiero, ya. Te hagas un consejo, mira. Y si no despierta, la muchacha. Después de este tío, pues. Y si no despierta, y si no despierta. Y si no despierta. Vamos, que labremos, nunca se sabe, güey. Mírame, ya, pues. Mírame, pues. Mírame, pues. Mírame, pues. Mírame, pues. Ya, pinche, güey. Te prometo que esta racha que te va, que te va a dar, no te va, no te va a caer mal. Sí, sí, yo sé. Pero, pucha, yo no pensé que íbamos a llegar a tanto extremo. Mírame, pues. Mírame, pues. Y si no despierta, la muchacha. Es que pasa, si va a despierta. Va a despierta. Y si no despierta, pues. Te lo prometo, chamaco. Yo estoy acostumbrado a estos desabanes, pues. ¿Qué crees? Yo sé lo que hago, pues. Ya. Ya. Déjame decirte. Déjame decirte algo, cabrón. Y Juan. No te vas a pensar. ¿Y qué me garantiza que Juan estas salvo, ya? Ya me he dejado yo, pues. ¿Y cómo? Si vete con las buenas manos. Mantenete alacranado por cualquier cosa. Si tú ves algo allí, me echas el pitazo. Sí. No, yo lo tengo todo controlado, güey. No, si para usted todo, todo está controlado. Yo lo tengo, medidito, güey. Medidito. No te preocupes, no. Dame una cosa. Pero, ¿y si alguien de los que lo vieron lo viene siguiendo? Te rajas. Yo no creo. Yo no creo la verdad, güey. No, la verdad es que sí. Por nosotros los hombres que te han rajado jamás. Nunca. Pero hasta este extremo nunca había llegado. Y la verdad es que yo me voy. Si yo también me siento cansado, güey. No. Si yo no es por cansarse, es que ya es demasiado lo que estamos haciendo. O sea, que me estás dando a entender. Ya la muchacha, ya no disfrutó, ya. Oye, oye. Ya es demasiado. Me estás dando a entender que, huevito, te hace falta, pues, cabrón. Yo me voy. No, pues. No te vas. La verdad es que yo me voy. Es que mirá. Mirá. Pensálo bien. Pensálo bien. Es que no. Mirá, carralito. Después vas a sonreír. Felizmente voy con tu marmás en la bolsa y yo me quedo también con los míos. Tú sabes, güey. Pero es que... Y si lo pasas algo. Y si lo pasas algo. Si te vas. Y si lo pasas algo. Y si lo matas. No, no. Y si atrapan a Juan. Es que yo me lo acepto ahora, hombre. ¿Cómo que es? Yo me lo acepto ahora. Y si atrapan a Juan y si lo matan. No lo van a matar. Y si lo meten preso. Y si lo meten preso. Y lo prometo que no le voy a hacer nada, güey. Y si lo meten preso. Mira, mira. Y es que... De que te vas a ir, no te vas. Porque... Yo me voy. Estaría un problema. A mí. No me importa. Tú me vas a denunciar con la policía, pues. Yo me voy. No te vas a ir porque, mira. Esa es la que te va a remandar, güey. Me estás amenazando. Me vas a amenazar. ¿Qué crees? Usted va a ir a ver conchistando. Ajá. Y el... Y el pinche mexicano se queda aquí. De pronto puede venir la cura o qué sé yo. Detectiva privada, güey. Es que si lo meten preso. Yo no quiero ir preso. Oye, es que no te vas a ir. Yo no quiero ir preso. Oye, es que no te vas a ir. Oye, oye. Ya querido. Dice, me encuentro con alguien ahí. Ay. Ay. Y este güelule no me ha dejado nada. No me ha dejado nada. No me ha dejado nada de este güelule. ¿Qué pasó? Y es que ellos se han ido. Puchica. Y este que es el mexicano güelule no me ha dejado ni siquiera nada para defenderme. No puede ser. Alta yo. Ay. Yo no tengo nada. ¿Y con qué me voy a defender? Puchica. Ay. Yo tengo unos cocos para ganar. Yo aún no quiero. Ay. No me ha dejado nada. ¡Ay! ¡Me voy por donde ustedes! Ay. Yo no voy. Ay. Yo no voy a me agarrar. No puedo enterar a alguien aquí. Yo no voy a ir allá. ¿Dónde se la habrán llevado? ¿Dónde? Porque aquí ya no hay lo que hacer. ¿Dónde estará la diana? ¿Qué le van a hacer a los indios? ¿Qué le van a hacer a mi pobre dianita? Eso me pasa por haberla dejado tanto. Diana, ¿por dónde estará? Pero yo la voy a buscar, la voy a buscar, he corrido tanto. ¿Dónde estará la diana? La voy a buscar y la voy a encontrar. ¿Dónde estará? ¿Cómo le voy a hacer? Si son tres, yo solo. Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Diosito, para encontrarla. ¿Qué te van a hacer? ¿Qué es lo que me gusta? Tres, yo sí. ¿Qué te van a hacer? Tres. Que te van a hacer, ayúdame, si te van a hacer. Cuatro, qué te van. Ya corrí tanto, pan. ¿Dónde la tendrán? Dame una señal de osito para encontrarla. Voy a buscarla. No sé qué hacer ya. Voy a buscarla, señor. A mí depende de que yo te lule. Que estén bien allá. Yo voy a vigilar acá. Tú, chica. Pero tampoco voy a llamarme. Pues si alguien me viene siguiendo, o lo viene siguiendo, si alguien lo vio, pues tú, chica. Solo para enfrentarte, yo lo voy a cuidar. De mí depende. ¡Auxilio! ¿Dónde estará la Dianita? ¡Diana! 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 ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¡Diana! 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 ¡Cállate! 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 ¡Pállate! 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 Matt, to the chatbot ¿Diana? Yo soy un agente. Tranquilo, yo soy un agente Un agente, si Secreto, yo vengo a ayudarte, yo me enteré Gracias, Dios mío Tranquilo, pero tranquilo amigo, yo solo vengo a ayudarte Yo sé lo desesperado que estás Ya sabes Si, yo sé amigo lo que está pasando Por eso yo vine en carrera también a quererte ayudar Pero vi que agarraste para otro lugar Si, pero es que ya sabes como está ahí la cosa Si, ya me di cuenta de todo amigo Si, mira, son tres, son tres Hasta donde yo sé Y he venido corriendo y corriendo Y no las, no sé, no las puedo encontrar Pero tranquilo amigo, yo te voy a ayudar Yo sé mucho de esto Entonces Yo tengo mucha experiencia en esta cuestión En estas cosas que están pasando Desde ya, ya te agradezco Te agradezco la verdad Y perdón por que te acase No, no te preocupes y discúlpame a mí Por así llegar de imprevisto Pero aquí pueden andar Y hay que tener mucho cuidado Porque nos pueden agarrar también desprevenidos a nosotros Tranquilizarte entonces Yo, yo, pues ya vi que Ya, ya encontré un poco de alivio Porque yo solo Para tres, imagínate Si, yo sé cómo te sientes ahorita Hasta tres, son tres Pues no sabe uno Si, pero no te preocupes Aquí tenés mi apoyo entonces Y este, hay que buscarlos entonces Porque yo más o menos sé para dónde Más o menos Agarraron Para acá, para este lado Si quieres vamos Pero con cuidado Porque a corte de que Nos pueden agarrar también desprevenidos a ellos O tener una emboscada Vájate con cuidado entonces Pues vamos 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 Espacio aquí Vamos Vamos Espacio aquí Vamos Espacio aquí Vamos Espacio Porque aquí pueden estar Se sabe de que yo tengo mucha experiencia en este lado O sea, podemos ir despacio porque Finalmente se sabe si por ahí Puede haber dejado algún secuaz Él Y este Está cuidando aquí, verdad Y hay que tener bastante precaución Y este Donde ustedes Tiene entendido eran tres 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 Así me diga Hay que tener mucho cuidado Este No, nos dejamos bien bien Enseguido A ver a ver a dónde están Hay que tener mucha precaución En la forma de cómo Ustedes dígame Que voy a hacer Ya aquí ya tengo yo una En la forma de cómo Vamos a hacer Para llegar Porque imagínese Si tal vez ha dejado por ahí Un secuaz Hay que tener cuidado Porque no vamos a llegar Los dos de un solo No Porque imagínese Si llegamos los dos Tal vez nos podemos agarrar A los dos No, no Si no te va a morir O sea, veas Si no te va a morir O sea, veas Tenemos que cuidar Uno por uno Uno por uno Si, si, si Si Si, que sabe Uno por uno Y este Porque se va a morir Y este Porque se va a morir Si, yo sé Pero que no aguanto Ya la desesperación Si, yo sé Pero no podemos Reaccionar Hacia lo brusco Porque o sea Vamos a ser afectados Los dos Imagínese Ya agarrar Si, yo Yo le voy a acercarse Porque usted es De la experiencia Aquí Usted Dígame Si, por eso O sea Hay que tener Bastante presencia En la forma de cubo Pienso yo que Que va a ser Diferente Esto O sea Si un trabajo brusco La podían asumir A ella Sin cabal Usted solo Iba a hacer alguna locura O lo podían agarrar A usted también Pues y Tranquilo Tranquilo O sea Pucho Pueden andar Y borrar ahí Alguien Así Escóndase No es para acá O sea Pimidoso Pueden andar Alguien Pues No sabe Pero tranquilo 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 Las cosas se van a acercar A mi manera Tranquilo 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 No nos va a cometer una locura Hay que llegarle por detrás Tranquilo Bien Tranquilo ¿Qué tal? Ahorita Está desprendiendo Tranquilo 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 La buena Puedes Leäsident